a mi padre se le escapó el chancho se quedó sin piedra y sin chancho y cuando se bajó las piedras una de ellas se partió o sea que por lo visto ese troika no tenía que haber sido pero él perdió el chancho también bueno, cuando compré las piedras del molino tengo la pieza clave y me largué a diseñar y a construir un viejo molino yo ya lo había establecido que iba a ser un museo para preservar la historia y pensé bueno, el museo se va a ver en marcha va a poder verse funcionar con todo el proceso de la molienda y todo lo demás y así arrancó la idea de volver a hacer un viejo molino cuando pensamos en el molino que está hablando Mervin también pensamos en la posibilidad de que uno podía ver cómo trabajaba en las épocas anteriores el molino con la fuerza del agua, con los engranajes de madera con el sonido de las piedras el trigo que se muele todo eso hoy se puede ver se puede ver tranquilamente para los que están escuchando ahora si hay algún turista también y la gente que él está escuchando tienen que ir porque es inolvidable para presenciar el lugar y tratar de recordar lo que era la época cómo se trabajaba porque ahora se nos hace muy fácil a muchos vamos, sí, qué hace falta para hacer el pan y andar al almacén de la esquina y todo lo que era la producción del trigo en aquel tiempo cuando hablábamos con Carell hoy tiene que ver con una concepción también de una unión de trabajos que tenía que ver con empezar la tierra, trabajar la tierra y terminaba en una empresa en este caso de una familia para llegar al producto final con la investigación que hiciste para armar el molino ¿recordás algunos puntos de aquella época? alguien que te haya comentado cómo era la producción del trigo y cómo llegó hasta ahí porque posteriormente cuando yo me inicié ya como guía y director de mi propio museo nunca me imaginé que tendría tales títulos empezaron a llegar los turistas y las preguntas y preguntas de las más diversas y muy interesantes al principio tenía respuestas pocas de ellas yo decía, mira, desgraciadamente no tengo la respuesta a tu pregunta es muy interesante pero me comprometo a investigarlo ojalá vuelvas y puedas responder la pregunta es como que empezaste al revés empezaste primero por la hora y bueno, fue así sí, sí, sí entonces bueno, empecé a investigar y el primer eslabón de toda esa cadena era mi padre que ahora tiene 84 años ¿no? che, sobre tal cosa ¿dónde lo puedo averiguar? ¿andá a verlo a fulano? porque el padre de ese trabajó en el molino ah, bueno, entonces ya claro salía bien encaminado bueno, llegué así a la dirección de cultura de Trevely en ese momento estaba Fiori y... ¿en qué año? y estamos hablando del 96, 97 sí bueno, empecé a a investigar sobre los libros del molino Andes los libros contables y ya tenía datos precisos y así me fui armando de mucha documentación ya empecé a poder responder preguntas más interesantes a ver, venga le decían a ver no, todavía no bastante chicao en el tema sí, sí ¿cuántos hay? no invitaba a que me pregunte respondía a la pregunta nada más bueno y al año conocedor de esta situación de investigación Fiori me invita al encuentro de historiadores argentinos, chilenos, patagónicos al congreso dice ¿no tenés más a hacer una ponencia en el congreso? no le digo yo ¿no? no